¿Qué pasa con José Luis Novales? El que Movimiento Ciudadanos sea un partido contendiente, encuestas van, encuestas vienen, todo el mundo manosea los números, nosotros tenemos los propios, nunca los decimos porque creo que el que la paga gana y nosotros preferimos la preferencia electoral, preferimos tener contacto con la gente y salir adelante. Creo que es lo que estamos haciendo, tenemos buenas propuestas, tenemos ánimo de ganar y esto para nosotros debe ser una fiesta, nosotros no queremos apostarle a que la gente no vaya a votar, a que la gente se desanime de lo que está pasando en la política, al contrario, para nosotros esto es alegría, es ganas de cambio, de un cambio verdadero, porque creo que la palabra cambio se ha, pues ahora sí que se ha pervertido. Sí, no creo que lo he dado, nos van a ofrecer mucho, a ver, Novales, el municipio de Porcín nos tiene que dar agua, nos tiene que dar luz, nos tiene que dar calles, nos tiene que ser el plan, según la previsión, los grandes temas y los servicios que ya están inicios, ¿no? Que me propongas o que le propongas eso a la gente está de paz. ¿Qué propones adicional a lo que ya te obliga a la construcción? Sí, bueno, fíjate, toco un momentito ese tema que acabas de tocar y paso a lo siguiente. Es efectivamente lo que dices, el 115 obliga al ayuntamiento a darle todos los servicios básicos a la población, pero hoy más del 30% de la población no tiene al menos uno de sus servicios, o no tiene pavimentación, o no tiene recolección de basura, o no tiene drenaje, o no tiene agua, o no tiene cubrado. Claro. Entonces, la primera propuesta, el primer compromiso que hicimos nosotros fue el garantizar que al final de los próximos tres años, la gente tenga todos y cada uno de los servicios, todos los clientes, todos los servicios, porque el gobierno no puede decidir quién es pobre y quién es rico. Es eso. Ahora, me gustaría platicarte un poquito del tema de desarrollo social. Tenemos dos proyectos ANCLA, pero el más importante te lo comparto. Entonces, todas y cada una de las familias que tengan en este momento una persona con discapacidad en el seno de ellas, van a recibir mensualmente dos mil pesos. ¿Y por qué? ¿Y por qué queremos hacer esto? Pues, en primer lugar, es un sector de la población que ha sido olvidado prácticamente toda la historia de aguas calientes. Queremos que sea objetivo los apoyos que se reciben por parte de la población, que sean perfectamente objetivos, ¿no? No que haya toda la subjetividad de decir, tú eres rojo, no te apoya, tú eres azul, no te apoya, tú eres naranja, menos te apoya. No, 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 vamos a decidir por lo que sea objetivo, porque hay un padrón de discapacidades en el que si tú estás ahí adentro... Por las verdaderas necesidades de la ciudadanía y sin preferencias. Por preferencias. Porque cada vez hay más gente que además ni milita ni sin participación, porque un partido simplemente es un ciudadano. Y estamos a favor de ello, fíjate. Cada vez es más en México que la gente vota por la persona más que por un partido político. Y volviendo un momento a esto, el hacer esto, en vez de dar una despensa, en vez de decirle qué quiere el gobierno, qué consuma esa familia, el darle la potestad absoluta de decidir en qué gastar ese dinero, lo que hace son dos cosas. En primer lugar, decidir si necesita una medicina, si necesita para transporte, si necesita para ropa, etc. En segundo lugar, poner dinero en la economía. Esto hace que gente que tiene poco poder adquisitivo adquiera mayor poder adquisitivo y genere circulación de dinero. Y otra cosa, lo que vamos a hacer es que estas personas, que desafortunadamente no habían tenido la oportunidad de ser apoyados, y que normalmente jalan a uno de sus parientes, a uno de sus familiares, a que dejen de trabajar para atenderles todo el día, tengan una vida un poco más digna, más saludable. José Luis, para todo se necesita dinero, y de repente vemos también los gastos que nos subieron. Si ya le pagan el celular, el funcionario, la camioneta, el chupel, la gasolina, y personal, necesitan el asistente y el asesor, el secretario en particular. Si llegas a ser alcalde, ¿cómo va a ser tu gobierno, Marco? Porque te has escuchado decir que se puede adelgazar la nómina. Muchísimo, claro. Bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer es, como lo digo, cuando lo presento, yo viajo ligero, llego con un equipo muy pequeño, la idea es a los funcionarios de confianza, que normalmente son los políticos los que llegan con la alcaldesa en este caso, y con alcaldes en años anteriores, son el que te ganó la sección, el que te ganó tal distrito, etc. Compromiso de la infancia, no, pues esto era mi compañero que me pasaba los exámenes, y ahora lo que vamos a hacer es darle la oportunidad a la gente del ayuntamiento, que es la gente de base, la que realmente sabe chandear. La que ya aprende, es algo que yo siempre peleaba mucho, oiga, si hay gente que tiene 10 años así con la chamba, y cada que llega un pepe le enseña... Le tienes que preguntar a ese cómo se hace la chamba, ¿qué crees? En vez de meter a toda la gente de confianza, le vamos a dar la oportunidad a la gente de base, que la juegas, no vas a tener ya base, pero puedes ganar hasta 4 veces el sueldo que ganas, si te conviertes en un funcionario de confianza, vas a ganar más dinero, y vamos a retar realmente tu conocimiento, tus habilidades, tus liderazgos. Eso creo que pasa. A toda. Por último, José Luis, porque ya casi es el tiempo de irnos, denme esta imagen, a ver, nos encontramos esto que se está repartiendo, y yo quiero preguntarte, ¿qué onda? José Luis no ha desecho compromiso de que no va a haber descalificaciones, ni va a atacar a sus implicantes, ni nada de guerra sucia, pues. Y bueno, por lo menos en declaraciones y en otras, todo ha cumplido. Pero, ¿qué es esto? Apareció en lo que sí, y se está apareciendo, y lo veo ahorita en pantalla. Dice ahí, Toño Martín del Campo, que fue gente de... Bueno, que trabajó en casa, pues. Y luego otro que dice, Toño Martín del Campo, es cómplice de Luis Armando, razón a tu voto, Movimiento Ciudadano, José Luis Novales. José Luis Novales, ¿por qué lo mataste? Claro que no. De hecho, la razón por la que está aquí este volante, es mi intención dar a conocer que nosotros no nos deslizamos completamente de esto. Desafortunadamente, hay quien está haciendo la guerra sucia, y supondríamos, bueno, mucha gente supondría, perdón, que este volante es hacerle la guerra sucia a Toño. La realidad es que nos lo están haciendo a nosotros, ¿por qué? Porque nosotros nos están quitando la virtud que hemos tratado de ganarnos a pulso durante estas tres semanas que llevamos, de no descalificar, de ser un partido propositivo, de tener un movimiento realmente ciudadano, de convencer con propuestas, de no ser un partido violento, hasta el lenguaje es muy desagradable. Yo quiero garantizarle, Beto, garantizarle a nuestros amigos que nosotros no estamos detrás de esto, que reprobamos totalmente esta publicación y que le pedimos a la gente que esté atento a las propuestas y no a esta basura. Perfecto, si le llega, pues le hay un José Luis Tomales aquí, que no los mandó a hacerle. José Luis, gracias, muchas gracias por acompañarnos, y vamos a seguir viendo. Claro que sí. Mucha suerte. Vamos con Marta Franco, nos tiene más el detalle de las noticias. Marta, adelante. Marta Franco, nos tiene más el detalle de las noticias.